...muy oscuro y su cargo era el de vengador a cualquier precio Sí, básicamente Con solo pensar en él ya me da la risa La gente mayor tiene unas cosas a veces Dejadme que también os cuente cuando se compró una gallina porque quería montar una granja Señor Galván ¡Skipper! ¡Kowalski! ¡Rico! ¡No os lo vais a creer! La fuente es mágica y concede deseos Sí, ¿qué pasa? Por mi culpa, corriste un gran peligro Si hubiese llegado un poco más tarde, te hubiera perdido a ti también, Kagome Me llamo Monkey Day, Rufi, y seré el rey de los piratas algún día Me temo que no puedo ayudaros, pero sé quién puede hacerlo ¡Dabuti! Bueno, me debéis un favorcillo A cambio, os pido permiso para usar vuestros huesos En un conjuro ¿Qué tenemos aquí? Esto no, esto no Hola, señor elefante y su mujer Me dijo que necesita tiempo para ella Dame ya algo de comer A ver qué más Hola, señor elefante, ¿cómo está? Ya nunca escucha lo que digo Y siempre llega tarde Vale, vale, ya te doy de comer Según cuenta la leyenda, los gnomos mágicos del bosque llevan siglos vagando por las montañas espinillosas Y nadie, nadie los ha visto jamás Pero cada 20 años vienen al campamento guisante a por un explorador El elegido deberá irse con ellos Para ello le muerden la pierna con la finalidad de convertirlo en un gnomo del bosque como ellos ¿Debora Dinglehopper? Y yo sé que es hora de montarnos en la atracción más aterradora de todas ¡El trueno grasiento!